La roja, ya, así que entrete el rojo ya, porque vamos a cambiar, ya no me vas a sentir. Allá al final, tienes una curva que es a la izquierda, y es que todo volante a la izquierda, todo, de todo, y eso, muy bien, más acá la mano, ahí, a la fuerza, seleccionando la fuerza, y esta más, la más abajo, va a volar a la izquierda, esta más arriba, esta más abajo, y todo a la izquierda, ya, ¿estás lista? Acuérdate de acelerar, muy despacito, ya, todavía no aceleré, todavía no, yo te digo cuánto, ya, despacito. Gracias. 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 Gracias.